Música Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Una llama y el fuego Levanta muy dentro de mi Entre la tierra y el cielo Volando entre nubes me siento Despertando en un peño Amaneciendo junto a ti Extraño más que nunca y no sé qué hacer La salsa 2020 Y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me ha quedado tan diferente Me haces falta todo La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Eres tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en el despegue de verte llegar El frío de mi cuarto pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en el despegue de verte llegar El frío de mi cuarto pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Así se fue tu cariño con alas de fuego amor Y el suplicar de mi voz se cortaba en el viento Consejos mil aprendí sin embargo y no puedo Hacer gala de señor y aguantar este llanto Conqueros mil aprendí sin embargo y no puedo Hacer gala de señor y aguantar este llanto ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Dime que necesitas tener Ya has juntado tu piel de mi piel No te basta con eso Dejar de sentir es igual que dejar de vivir Empezar un camino sin fin Es probar tiempo el tiempo No preguntes si es sincero Mi dolor no es pasajero No es de piedra el corazón Ni de hierro esta pasión No hagas más largo el momento Vete y llevarte tus besos Que hace más daño vivir Que aprender a estar sin ti Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Una luna pintada de miel Una gota en el mar de mi tristeza ¿Qué puedes querer? Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida ¿Qué puedes querer? Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida Un amor de papel Fuiste un amor de papel Vamos amarnos en grande esta noche Aprovechemos la ocasión propicia Aprovechemos que hoy estamos solos Y a rienda suelta démonos caricias Aprovechemos que la noche no está Que nadie ahora puede molestarnos Que nadie ahora puede molestarnos Aprovechemos que en este momento Que sin medida podemos amarnos Ven amor mío Ven amor mío que la noche es nuestra Que amémonos hasta la locura Aprovechemos amor sin medida Que la noche suena para una aventura Aprovechemos amor hoy sin medida Que esta noche suena para una aventura Aprovechemos que la noche no está Que nadie ahora puede molestarnos Que nadie ahora puede molestarnos Que nadie ahora puede molestarnos Aprovechemos que en este momento Que sin medida podemos amarnos Ven amor mío que la noche es nuestra Que amémonos hasta la locura Amémonos amor sin medida Que esta noche suena para una aventura Amémonos amor hoy sin medida Que esta noche suena para una aventura Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer de esta noche una aventura de amor Está mezclando Son las seis y media y no han llegado DJ Nuestro avión ya tiene que partir Antonio Hinojosa Nunca me sentí tan desgraciado La nueva imagen Ahora no me importaría morir No sé qué ha pasado Anoche todo iba bien Dijiste que vendrías Que ni un día podías vivir Sin mi amor Dentro de un momento partiremos Este será el peor de mis días No sé si podré recuperarme No sé si podré recuperarme Ir a actuar a esa gran ciudad Siento tus manos acariciar mi piel Siento tu perfume que me quema y me quema hasta lo que usted Si tú no estás Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Y poco a poco Me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Todo anda frío Siento el vacío Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Moisés Medina Moisés Medina El diseñador grano Me ha cantado Marcando La diferencia Marcando La diferencia Como es posible Que en una madrugada Despierte pensando Quemando por dentro Que a cada instante Se encienda más la llama Que el fuego consuma Los viejos recuerdos Que mal está La luz del culemar Si no está Esta noche me ladran los perros El sudor arañando la ropa en el mar La inquietud amarrada de cuerpo Tratando de atar Los caros huesos del amor A media luz Los autos gritarán Estás escuchando La mejor música Reconozco que me enamoré De la manera que no imaginé Y en el aroma que encontré en su piel Me sumergí una vez y allí estuve escondido Encanto Indocable En el pleno de tu corazón En mi locura perdí la razón Y en un momento me faltó su piel No sé qué voy a hacer Porque no estás conmigo Y cuantas veces miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuantas veces he escrito tu nombre En el espejo esperando que vuelvas Si me llevara tan solo un instante Para hablar conmigo Si me creyera que no soy sumante Que no soy nada tan solo un amigo Me sentí el dueño de tu corazón Y en mi locura perdí la razón Y en un momento me faltó su piel No sé qué voy a hacer Hoy que no estás conmigo Reconozco que me equivoqué Sobre tu cielo forma de perder Pero te juro que ya se acabó Lo que nunca empezó Por favor se lo pido Y cuantas veces miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuantas veces he escrito tu nombre En el espejo esperando que vuelvas Si me llamaras tan solo un instante Para hablar conmigo amor Si me creyera que no soy tu amante Que no soy nada tan solo un amigo Pon la vida en las manos Y un te quiero en los labios Sé que un día de estos Sé que un día de estos Lograré que lo nuestro se haga realidad Si el maldito destino Nos hizo vagar por distintos caminos Yo haré te lo juro hasta lo imposible Por irte a buscar Por irte a buscar Con un beso en los labios Con un beso en los labios Voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma Que sufre y que extraña Es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma El recuerdo que huele a cariño Y es más clara la huella De un beso discreto Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo La vida será para mí La misma vida de antes De retos constantes Que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo Esta cama será para ti El más sutil y excitante Refugio de un beso Que un día te di Amor Con un beso en los labios Voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma Que sufre y que extraña Es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma El recuerdo que huele a cariño Y es más clara la huella De un beso discreto Que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo La vida será para mí La misma vida de antes De retos constantes Que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo Esta cama será para ti El más sutil y excitante Refugio de un beso que un día te di Amor Estamos tan lejos Y pasan los días Sin verte oír tu voz Quisiera tenerte A cada momento No puedo olvidarte No Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa Viviendo en el tiempo Viviendo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de pie enamorado siempre A ti volveré Repito en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mi Si es que de mi te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que que tienes otro amor Y piensas Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidia Casi te envidio Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor La luna y el sol posados en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaban tus ojos Como el sol ardiente quemaba tu cielo Y yo quiero cancinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Y a mi cuerpo hacer cremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Y a mi cuerpo hacer cremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos El combo El combo incocable El dominio de oriente El que promociona tus producciones y eventos Y las hace grandes Y los hace grandes corte en mi cuerpo hacer cremecer Y yo Y yo calcinarme en ti y yo con besos te recorrí y yo que hoy sufro de soledad un fuego quiero apagar mis ansias quiero saciar ay, ven yo te necesito mi amor ay, ven quiero amanecer en tus brazos ay, ven después de entregarte mi amor desplomar mi cuerpo y pasión en un tierno abrazo mirando cosas viejas hallé un poema en una serpilleta casi borrado eran solo unas líneas era mi letra que estaba dedicado a la mujer que amo los versos eran tristes y mal logrados pero eran un reflejo de aquellos años los años más detribles que me han pasado y mientras los leía me ahogaba me ahogaba el llanto no me acostumbro no no me acostumbro todavía al acostarme la recuerdo y al despertar y al despertar el amor tiemblo de miedo y al descubrir que solo estaba en mi sueño no me acostumbro no no me acostumbro hice mil cosas para comenzar de nuevo dejé de frecuentar amigos en común pero me siento que estoy preso en aquel tiempo mirando cosas viejas hallé una foto en ella se veía besando mis ojos quisiera acerrarlos y sentir lo mismo después de tanto tiempo hoy pido un poco no me acostumbro no no me acostumbro todavía al acostarme la recuerdo y al despertar el amor tiemblo de miedo al descubrir que solo estaba en mis sueños no me acostumbro no no me acostumbro hice mil cosas para comenzar de nuevo dejé de frecuentar amigos en común pero me siento que estoy preso en aquel tiempo que al fin te lo han contado no bueno ya conoces mis defectos si anduve con este y con aquel con esta y con aquella con esto y con aquello que te vas a deshacer de mí no no digas nada lo comprendo que temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal y eso no es cierto yo he rodado de acá para allá fui de todo y sin medida pero te juro por Dios que tú no pagarás por lo que fue mi vida me necesito para hablar el combo intocable verte de cualquier manera el dominio de oriente para reír y conversar y caminar de cara al viento necesito respirar de ese aire que te rodea en mi piel quiero tener el mismo sol que te broncea necesito acariciarte y otra vez poder sentir la alegría de existir ya no quiero más vivir un sentimiento sin sentido necesito descubrir la emoción de estar contigo ver el sol amanecer y ver la vida florecer como un día domingo tené cuenta que aún no hay tiempo todo quedó por cuenta de la noción tené cuenta que aún no se lo vieno y dejaron la voz del corazón calame una luna aunque sea ajena y un cielo azul bordado de lino y coral tu corazón desnudo en vueltuena sus sedes escriturado solo para mí nada más con eso me sobra me basta y yo no yo no te pido más solo te pido que me des las llaves de tu corazón para no irme jamás con eso me sobra me basta y yo yo no te pido más solo te pido que pongas tu mundo a mis pies de rodillas eso me basta solo me basta que me entregues todo tu amor tan solo pido y nada más eso me basta solo me basta regalame los sueños de tus madrugadas entregame tu alma si no tengas más y sin mentirle al mundo ahorita que veas que todos tus sentidos solo míos serán con eso con eso me sobra me basta y yo no yo no te pido más solo te pido que pongas mis penas me des pasaporte a la felicidad con eso me sobra me basta y yo no yo no te pido más solo te pido que me des el brillo que hay en tu mirada eso me basta solo me basta que me entregues todo tu amor tan solo pido y nada más eso me basta solo me basta hay que amarte como loco para soportar lo poco que me das hay que volar hasta lo más alto para llegar donde tú estás hay que romper veinte mil promesas y hacer lo que se pueda si contigo quiero estar y aunque de amor yo muera y aunque me muera tendré que aguantar solo sé te quiero por ti me muero aunque sobran razones para no verte más solo sé te quiero y por ti me muero me hace feliz verte sonreír te quiero te quiero y por ti me muero me muero delicada y vanidosa como una rosa me muero 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 te quiero me muero me muero te quiero me muero ¿Por qué planeta eres, mujer? Lo nuestro fue polvo de estrellas Una confusión entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue telepatía Que solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti Tú me has dejado brillar Y desde entonces pienso en ti En ti polvo de estrellas Me estoy poniendo de revés Concierto Hacia el cielo Y la cabeza se me va Tras de ti De tu anzuelo Y voy mordiendo cada vez Tu dulce cebo como un pez Lo nuestro fue polvo de estrellas Una confusión entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti Y desde entonces pienso en ti Tú me has dejado brillar Lo nuestro fue polvo de estrellas ¡Oh! ¡Oh! Zampados como fuego Unidos en el cuerpo Lo nuestro fue polvo de estrellas ¡Oh! Sintonizamos nuestras mentes en la frecuencia del amor Gracias